Quien también habló de temas de género fue la diputada Claudia Sánchez del Partido Verde Ecologista de México, quien presentó una iniciativa de reforma para erradicar la violencia vicaria y en este contexto proteger a infantes de violencia por parte de sus padres o tutores. Así lo explicó la diputada, quien estuvo acompañada por la colectiva Caso 992, cuyas integrantes acudieron vestidas de novias a San Lázaro. En el ámbito penal ya hay una unidad de medidas cautelares. ¿Para qué? Para que se mida la peligrosidad procesal de los sujetos. Esto en materia penal. Y lo que queremos con esta reforma es que también se aplique en la materia familiar, porque hay niños, hay 80 mil niños en un lapso de 10 años que han sido asesinados a manos de sus padres o de sus padrastros. Gracias.